hola bellezas ahora sí estamos con el vídeo de probando productos nuevos vamos a estar probando esta paleta de animal para dice y bueno ya saben que primero pongo un corrector como prebase vamos a estar ocupando este tono azul es como un azul fuerte y bueno el color pues ya ya lo puedes ir construyendo tú si lo quieres esté más bajito si lo quieres más intenso ya depende de cada quien es un color muy fuerte eso sí está pulvocito y como ven es la intensidad que yo le quise dar bien ahora lo que estoy haciendo es difuminar pero me di cuenta que esta brochita es una brocha de difuminar pero estaba muy suelta entonces este como que no me servía tanto entonces lo que voy a hacer es cambiar de brochita igual que sea de difuminar pero más cerradita más compacta como ésta y ahora sí voy a empezar a difuminar lo que es la parte de arriba y lo voy a estar haciendo en forma de círculo que ya tengo los swatches de esta paleta que fue no me acuerdo si el vídeo anterior o antes no me acuerdo pero ya está también en el canal por si quieren ver los swatches de la paleta ya lo tengo aquí en el canal y bueno pues ya una vez difuminado voy a difuminar todavía más la parte de arriba con un tono que era como color un poquito vainilla y así de esta manera va quedando y bueno sigo difuminando recuerden que la difuminada es algo tardado así que bueno pues hay que tener un poquito de paciencia y bueno así va quedando el maquillaje ahora voy a poner este tono que es con glitter tiene un color muy muy bonito en lo personal de esta paleta yo me quedo con estos tonos los que son así con glitter que son con un poquito de juelas los que son con satinados con shimmer porque los mate no me gustó no me gustó la pigmentación de esta paleta pues únicamente me gustaron los que son pues los que ya les acabo de mencionar pero pues ahora sí que cada quien pues en gustos se romperá y bueno ahora voy a estar de limpiando y como ven pues ya va cambiando el maquillaje ya no se va viendo así como que tan tosco si es un maquillaje en tonos fuertes por eso es que esta vez no hice mi base ni nada de eso estas son las nuevas pestañas que llegaron que son las de sailor moon y bueno aquí les voy a estar enseñando los modelos que trae trae me parece que son creo que 10 o 12 pero se los voy a mostrar todas para que ustedes vean pues que vienen algo combinadas vienen larguitas vienen chiquitas medianitas en lo personal para mí no hay una pues una pestaña así súper grandota que son las que a mí me gustan y pensé que iba a encontrar pero no de esta cajita no hay ninguna que me haya gustado que siente yo que le queda a mi tipo de ojo pero aquí se las muestro por si ustedes les gustan y bueno voy a poner este balanceador que es de aquí y ahí es un balanceador de ph y bueno como de las pestañas según yo me puse las más dramáticas que tiene esta cajita pero como ven pues siento yo que no saben tanto para mi gusto personal ahora sí estoy colocando este primer fijador y bueno vamos a estar probando estas esponjitas que también llegaron son así como redonditas vean aquí yo yo mujer lo que es la color amarillo y aquí les muestro que si creció un poquito si está suavecita esta es la forma que tiene como si fuera como una galleta doble voy a estar ocupando el mousse de ultramo que ya lo probamos en otro vídeo de probando productos nuevos y muy recomendado chicas se los recomiendo y bueno aquí voy a empezar a usar esta esponjita y bueno les voy a ir contando que pues la esponjita no me gustó porque como es redonda no tiene como que no puedes llegar a los lugares que ahorita más adelante les voy a señalar siento que las esponjitas que son así como huevito siento que sirven muchísimo mejor esta como es redonda no no llega a lo que es este la nariz bueno aquí ya les enseño no llega bien a esas partes también a esta parte de aquí de la nariz no llega bien y por eso es que no me gustó la esponjita porque no llega a los lugares donde tiene que llegar que es son estas partes de aquí no me llega entonces siento que no no me sirvió no me gustó pero pues ustedes este si les hayan otro uso pues están bien está súper bien les digo que yo simplemente pruebo los productos puede que a mí pues no me funcionen pero qué tal si a ti si te van a funcionar y muchísimo mejor les digo no se queden con mis vídeos vean más vídeos de probando productos nuevos y vean más reseñas para que ustedes estén convencidas antes de comprar cualquier producto si realmente vale la pena comprar pero pues también vean de reseñas o probando productos nuevos de chicas que realmente sean honestas y no les recomienden cosas nada más por recomendar por eso aquí en youtube hay muchos canales donde ustedes pueden ver y bueno chicas vamos a poner este labial hermosísimo de hollywood cosmetic es en el tono acuario acuario no alcance a ver pero bueno chicas es bueno lo que es la esponjita no me gustó y ya les comenté porque lo que es la paletita no me gustaron los la pigmentación de los tonos mate me quedo con los que son con shimmer y cremositos y con glitter y glitter y todo eso así que bueno déjame en los comentarios qué opinas tú y pues bueno aquí ya me arreglo mi pelo y ya espero que les haya gustado mucho déjame en los comentarios qué es lo que opinas tú yo me despido les mando muchos besos y nos vemos en un próximo vídeo no te olvides darle like a este vídeo bye ah